Lo primero que les digo que no pregunten por ella Que si todavía la extraño preguntenle a la botella Están tercos queriendo sacar el tema Vine para distraerme y ustedes no me dejan Están viendo como estoy y todavía me las escapan No saben que el alcohol solamente me hace extrañarla Están viendo como estoy y ponenla de la perdida Les digo que sanó porque me puede abrir la herida Y de nuevo termino contándoles mi triste historia Y quedo como un pendejo Están viendo como estoy y todavía me las escapan No saben que el alcohol solamente me hace extrañarla Están viendo como estoy y ponenla de la perdida Les digo que sanó porque me puede abrir la herida Y de nuevo termino contándoles mi triste historia Y quedo como un pendejo